No, mi llegada al equipo se da por medio de mi representante hace aproximadamente unas tres semanas, digamos. Él me dijo que estaba la oportunidad de salir a un equipo de la MLS y pues bueno, él se movió con los trámites, con todo y bueno, primeramente gracias a Dios se dio la oportunidad de llegar y nada, estamos acá. Bueno, quería salir de Panamá, ¿no? Porque tú sigues siendo parte del CAI de Panamá, de la primera división. Sí, bueno, ya llevaba tres años en la institución y pues ya quería dar como ese salto que se dice y todavía tenía contrato, pero bueno, gracias a Dios se pudo llegar a un arreglo y de poder estar acá. Entonces no tuviste ningún inconveniente para enrolarte con el Minnesota, ¿es un préstamo entonces? Sí, es un préstamo de 18 meses con una opción a compra y bueno, todo se habló, se habló con el equipo de Panamá y le hicimos la propuesta y todo. Y bueno, ellos gracias a Dios aceptaron y es por eso que estoy aquí ahorita. 18 meses es como un año y medio, ¿no? Sí, es un año y medio, correcto. Sí, tengo entendido que hace poco el Minnesota United enfrentó al Houston Dynamo, ¿pudiste ver a Maynor Figueroa, a Bonilla García, conversaste con ellos, les pediste algún consejo? Sí, tuve la oportunidad de hablar con mi representante, de que él me ayudara para poder hablar con ellos y pues bueno, después al final del partido yo terminé yéndolos a buscar y estuvimos hablando un poco y bueno, gracias a Dios ellos me dieron algunos consejos y bueno, nada, todo bien. ¿Cuál es tu reto con tu nuevo equipo ahí en la MLS? Bueno, mi reto ahorita es lograr debutar primeramente, luego ir escalando poquito a poquito en el club y consolidarme y hacer buenos torneos con ellos y de ahí poder hacer que me compren. ¿Está muy cerca o ves largo el momento de tu debut con el Minnesota? No, este, este, yo lo veo, de mi punto de vista lo veo cerca, solo faltan arreglar algunas cosas legales y de ahí yo sigo trabajando para el día que llegue y el profe me tome en cuenta, pues nada, hacerlo de la mejor manera. ¿Y qué has conversado con el técnico del Minnesota United? Es Adrián Hatch, ¿qué has conversado con él? Sí, sí, bueno, este, el día que llegué, bueno, al día siguiente tuve la oportunidad de presentarme, de hablar con todos y específicamente con él y nada, él estaba contento por tenerme en el equipo y pues al igual yo estaba contento de estar aquí, es una experiencia más en mi carrera y en mi vida, digamos, y solo me toca trabajar fuerte. El estadio donde juega el Minnesota de local, el estadio, el Allianz Fields, ¿qué te parece? ¿Ya lo conociste? Sí, ya lo conocí, este, incluso este, el día que hablé con Maynard Figueroa y Iboni García, este, fue uno de los consejos que me dieron que aprovechara la oportunidad, que solo viera dónde iba a jugar, que esta era mi nueva casa y nada, es un hermoso estadio y estoy contento de estar aquí, la verdad. ¿Y qué futbolistas destacan en tu nuevo club, el Minnesota United? Destaca el número 10, Reynoso y, creo que es el número 20, el capitán Trapp y entre otros, la verdad. En Manuel Reynoso, argentino de 25 años, muy talentoso con el número 10, ¿él es, no? Sí, él es el número 10. En el fútbol hondureño, tú no jugaste con nadie más, ¿no? No, este, no, no jugué en ningún equipo ni, ni nada. Y de llegar la oportunidad y que se te presentara, ¿con qué equipo hondureño te gustaría jugar? Pues la verdad, uno como jugador siempre quiere estar jugando en los más grandes y, pues, este, creo que lo que acabo de decir es obvio, pero bueno, uno nunca sabe la vida de la vuelta y, pues, este, en el equipo que sea, jugaría, la verdad. Por supuesto que los grandes, ¿no? Son los que llaman más la atención. Sí, uno como jugador siempre ve a los equipos grandes y uno siempre dice que quiere estar ahí, entonces, podría decir Olimpia, Motagua, Real España, Maratón, pero bueno, uno nunca sabe los giros de la vida y, bueno, cualquier equipo puede ser. Y ya para terminar, Joseph, un reto que me imagino será un objetivo tuyo es estar en una convocatoria de la selección mayor, ¿no? No, pues sí, claro, este, ahorita tengo apenas 20 años, este, siempre pienso en grande, siempre quiero estar en la selección mayor, que eso ha sido mi sueño, pero primero tengo que trabajar en mi equipo, hacer las cosas bien y ahí el técnico, si decide llamarme, pues, estaré a su disposición. Bien, muchas gracias, Joseph, agradecerte y desearte lo mejor de los éxitos en tu nuevo club. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y aquí estamos a la orden. Joseph Rosales, ahora futbolista de la MLS del Minnesota United y, por supuesto, lo hemos escuchado acá en Ante la Afición.